Sí, en sesión de consejo del día martes pasado, nosotros tuvimos una sesión de consejo, la cual, bueno, yo digo he sido sorprendida, porque pienso que cuando se nos presenta una ordenancia a algún regidor que lo proponga, se nos debe alcanzar en la convocatoria, para analizarlo, estudiarlo o hacer las preguntas a otras personas quizás que conocen algo más con eso del consejo de menores, y lo cual ese mismo día se debatió para el voto, y mi persona votó en contra. ¿Qué le hace suponer esta medida tomada recientemente, sin aviso siquiera a asesoría legal, como para que pueda estudiar la posibilidad y brindarles una respuesta más técnica, más certera? Claro, yo inclusive hice la pregunta al asesor legal, si conocía del proyecto, de la ordenancia que había presentado el regidor Sandro Malca, me dijo que desconocía, que en sus manos no había llegado en un documento, y no podía dar hincapié a un informe, y por eso que yo en sesión de consejo, como el señor alcalde lo sabe muchas veces, me hubiese gustado que me hubiese alcanzado la convocatoria para analizarlo, para ver si es viable, y no lo consideré que fuera de una manera transparente en el sentido de que votemos por votar, porque ya existe una ordenanza municipal. Entonces ya sabemos ya de que esto llega a las elecciones en marzo, y al ver, yo para mí lo considero votos colondrinos. Hay una reconsideración aceptada por cuatro regidores, no? Claro, nosotros los regidores nos hemos reunido las personas que hemos firmado, como es el regidor Juancito Andonaire, el regidor Julio Cáceres, el regidor Pérez, mi persona, para pedir la reconsideración en ese sentido, porque no podemos seguir nosotros contra las leyes, no? En ese sentido, yo no lo veo viable de que se haya dado esas cosas, porque parece entre paréntesis. Sí sabemos que el regidor Sandro Amalca está en campaña, no? Y no solamente lo puedo decir yo, no? Lo puedo decir muchas personas, no? Entonces, ¿cuál es el interés de que en el camino exista una ordenanza? Y lo que se trabajó, y lo que se invirtió, y se trabajó, fueron a Lima, inclusive ellos, a ver eso del consejo menor que se daba a las elecciones, no? Que lo hicieron llegar a la decisión del consejo, no? Los informes, pero a última hora, pienso yo, a sorprendernos de esta manera, no lo vi conveniente. Pienso que cuando se va a una sesión del consejo, se va con una perspectiva ya, con criterio, no? Y el regidor Sandro Amalca sabe que yo, muchas oportunidades, cuando se me ha presentado así, cosas que recién se me dan en la sesión del consejo, yo no voto a favor, no? Porque hay que analizarlo, estudiarlo, no se trata de votar así nada más, no? Porque sabemos que esto va a terminar la gestión, y la gestión que venga, que se encargan, no? De revisar todas esas cosas, no quiero tener problemas con la justicia, y no se me tiene por qué llamar a la fiscalía, porque si mi voto es en contra, y estoy salvaguardando mi imagen como regidora. Ahora, no es la primera vez que se da un tipo de aprobación, ordenanza así de esta naturaleza, como dirían algunos, al caballazo. Este, no nos sorprende usted que se adopte siempre por este tipo de aprobaciones, es decir, entre años y media noche, o apretándoles, mejor dicho, a ustedes, para que ver si aceptan o no a algo? Claro, no sabemos que ellas, su mayoría, son más regidores que de la oposición, no? Seguro ya lo tenía seguro, que iba a ganar él, no? No, pero nosotros conversando con los regidores, que no me ha votado a favor, hemos pedido la reconsideración, que el alcalde la analice, y que pasa documentos al asesor legal, no? Porque no, pienso que no es dable, no es conveniente, y de la manera como se está trabajando, no? Este, también es sabido por unos pobladores de Roma, de que ellos van a trabajar con los padrones que tienen, y que no van a permitir que haya otro ánfora, donde puedan ir independientes, a querer votar en ese sentido, no? Que se llama los votos golondrinos, no? Entonces, los regidores, creyó conveniente nosotros pedir la, el documento de la reconsideración, porque está dentro de su tiempo, lo hemos presentado el día jueves. ¿Y el sustento de ellos para aprobar esto? ¿Cuál fue? El sustento de ellos, de que todo, bueno, lo escuché al regidor, no? Que había pedido la ordenanza, de que ya no se vea que el APRA lo trabaje, dice, que los apristas, yo digo, ¿por qué tenía que haber los apristas en ese sentido, no? En ese caso también yo diría, ¿y qué tienen que ver ahora los APPistas? Bueno, sabemos que él ya renunció, no? Se va por otro partido, no? Entonces, no metamos al partido, sino a las personas indicadas que van a ir a tomar su voto, van a ir a sufragar, que se vea una transparencia de trabajo óptimo, no? Porque lo beneficiado va a ser las poblaciones, no? Como Smocan, Sausal, Roma, y yo lo considero de que en un último momento que aparezca una ordenanza, no lo vi bien. Entonces, hay que tomar conciencia, ¿no? Sabemos que ya estamos en el último año de la gestión, y las cosas deben trabajar bien, bien, con transparencia, con un óptimo resultado que la población diga, y la población va a ver esto y dirá, ¿pero por qué última hora? ¿Y por qué no lo solicitó mucho antes? Entonces, por ahí hay entre paréntesis, ¿no?